Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Lasca, nuestra calidad, su seguridad, con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. La producción de Paraguay Productivo, viste prendas de Proyac, toda la exclusividad y diseño con toque tricolor, hecha por manos paraguayas. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto enorme saludarlos para Paraguay Productivo. Hoy estamos en las cercanías de Teniente Montanía, a más de 50 kilómetros de Filadelfia, en este establecimiento donde hoy se va a llevar a cabo un día de campo de la Brafford, que es un evento en el contexto de la Expo Rodeo Trébol, en esta región de influencia. Aquí sobre lo que es la línea que viene de la Bío Oceánica, originalmente, la ruta conocida como 180, que va hasta Teniente Montanía. Aquí la familia de Ignacio Loret, están desarrollando tecnología de punta en materia genética con Brafford. Hoy tenemos aquí un día de campo y vamos a compartirlo con ustedes. Bienvenidos al programa. Bueno, estamos en la zona de Teniente Montanía, en el establecimiento Mocho Viejo, así se llama, con uno de los propietarios, Ignacio Loret, y recorriendo este establecimiento que se dedica al tema Brafford también, a la producción de Brafford, de esta raza. Ignacio, ¿hace cuánto tiempo están en esta zona? Bueno, buen día, doctor, de vuelta estamos nosotros desde el 90 con vacas Paul Jerez por pura de Pegri, traídas del Uruguay, así fue como arrancamos, y después de un tiempo se tornó un poco complicada la comercialización de toros Jerez por, en la zona, digamos, por el clima que tenemos, que ustedes verán hoy mismo, son climas duros, la gente se volcó un poco mal, sintético, y nosotros sobre nuestra misma base de ganado europeo, de británico, digamos, el Jerez por, hicimos el Brafford, un poco a la inversa de lo común en este país, digamos. Realmente dentro de la asociación estamos muchos jóvenes, mucha gente nueva, es muy familiar el ambiente ahí de la asociación, mucha gente joven que estamos metidas, inclusive dentro de la comisión, hay muchos jóvenes, muy lindo ambiente realmente en la Brafford. Bueno, aquí hay mil hectáreas, de los cuales el 30% es reserva natural, lo demás tenemos pastura, gato en panic, el 100% de lo restante, donde tenemos un plantel de Brafford de 170 animales, más o menos todos, todos puros de Pegri, el resto de los animales son animales de invernada, donde hay, serían novillos el resto, hay más o menos mantenemos 700 novillos más o menos, y así completamos la carga del campo. Como sabrán más ustedes que nadie, cada vez hay que almacenar más los recursos, sobre todo en esta zona donde es también delimitado los tiempos, entonces nos manejamos con heno de gato en panic, en las épocas que abundan, digamos, para suplir un poco en la seca la falta de pasto, y con el agua hacemos también lo mismo, pero con tajamares, debido a que aquí no tenemos agua subterránea, como para hacer de esa manera, digamos. Estas son vacas blancas que están a un mes de parir, donde tenemos, donde tenemos, están todas implantadas con embriones de Brafford, digamos, dentro suyo, ellas son vientres, son receptoras de vientres, dentro suyo hay terneros de nuestras donantes con toros, con semen de transporte importados, digamos. Al otro lado tenemos un pequeño lote de Brafford con cría, que podemos ver a la vuelta si le interesa. Bueno, y realmente, doctor, seguridad es lo que de agua nunca se tiene, nunca es suficiente, digamos, entonces la carga misma, si bien hay momentos donde el campo tiene la receptividad en pasto, no nos jugamos mucho por el tema del agua, que uno nunca sabe cómo le viene el año. Solamente tenemos tajamares, donde tenemos colectores en cada uno de ellos, para aumentar un poco el volumen de agua exactamente, con las lluvias, no solamente depender de las lluvias, muy grandes, digamos, y nos manejamos de esa manera, estamos luchando siempre un poco con ese tema, nos acomodando, ¿no? Realmente, el Chaco es impredecible, así que hay que, hay que estar un poco preparado. SHIP WPM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicios y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia, GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay, un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. Le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace lenta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Tenemos de los Tajamares, bombeamos a los tanques australianos, cada Tajamar tiene su tanque australiano, donde lo bombeamos y después ahí van por el sistema de gravedad a bebedero, que van a distintos porteros, digamos. Acá en esta zona no tenemos agua subterránea, ya hicimos algunas pruebas y no tenemos agua subterránea, entonces así también son campos, si hablamos un poco del suelo, son campos bien arenosos, donde los lugares buenos para Tajamares también son muy limitados, entonces esa también es una complejidad que tenemos, no tenemos muchos lugares de tierra negra, donde el agua no filtre, digamos, entonces también es otro temita que tenemos aquí. Realmente sí, doctor, un año que no nos podemos quejar, el verde y el volumen de masa que hay, que para un verano no es mucho, sin embargo para el invierno esto no es común ver. Tenemos un año, tuvimos un año muy bueno, donde, que hace que hoy en agosto, digamos, estemos todavía con masa de pasto y verde, inclusive en muchos lugares, como usted dice. Así mismo, eso son, esa es un poco la variabilidad que tenemos aquí, tenemos, bueno, eso que usted mencionó, Palos Santos, también no mucho, pero ahí hay un poco, sí, pero es básicamente eso que usted mencionó. Bueno, y animales silvestres hay acá en la propiedad, usted mencionó que tienen la reserva que corresponde, conforme a la ley, ¿hay animales silvestres también en el pueblo? Solemos ver, solemos ver, doctor, obviamente por la cercanía que hoy estamos ya de montanía, de tener, claro, y a tres, en tres de nuestros linderos son rutas donde hay mucho tránsito, entonces un poco por el, por el tránsito, por el ruido, por la gente, van corriendo un poco los animales, pero eventualmente se observan y sí, nosotros tratamos de conservar y luchar por la conservación de todo lo que nosotros veamos y sepamos que hay, digamos, ¿verdad? ¿Qué hay, venado, chanchos? Solemos ver venado y todo lo que es la fauna, digamos, de aves, de eso, de siempre se observa mucho, realmente el Chaco tiene, es muy lindo en eso también. Sí, estos son ovillos de invernada que están, que están, digamos, a media, a media terminación, sí, y acá estamos ya próximos al corral del medio de la propiedad, donde tenemos loteado lo que tenemos preparado para hoy para la salida de campo de la Brafford. Básicamente fue por eso, nosotros estamos a media hora de la exposición y un grupo de socios de la Brafford interesados en la producción de Brafford manifestó un interés de venir y como estamos muy cerca, programamos como para que sea hoy, digamos. Digamos, sí, estas son, doctor, nuestras Hereford, estas son las Hereford, son puras de pedir y todas el ganado europeo, como les comenté, de origen, son, esta es, digamos, la base con la que nosotros iniciamos la producción de Brafford. Anteriormente nos dedicábamos a Hereford puro, hoy seguimos un poco, sí, un hermano en la oriental, nosotros ya estamos abocados al Brafford directamente a partir de esta base, estas son todas vacas que están con ocho años para arriba, entonces ya están en su última etapa de producción, digamos. Realmente lo que hicimos es apartar un poco la experiencia que nosotros tuvimos, sabemos que para llegar a Brafford a partir de la Hereford que vimos como base, tenemos varias alternativas, tenemos la Haciendo por Brahman, donde tenemos un Brafford media sangre, que es este lote, madre Hereford, padre Brahma. A continuación vamos a ver otras posibilidades, llegar al Brafford treo octavo que sería una generación más, claro, las crías de estas serían ya treo octavo usando un toro, un cuarto o un toro avanzado definitivo directo. ¿Cómo definía entonces este lote? ¿Cómo se llamaría? Estas son Brafford media sangre, media sangre preparatoria, el registro de preparatorio, media sangre preparatoria. Estos son, estas son un lote de Brafford tres cuartos por Hereford, ellas son treo octavo preparatoria, digamos, ellas tienen el grado de sangre ideal del Brafford que es el treo octavo, digamos, 27,5% de sangre CU, 62,5% de sangre europea, Hereford, que es la que vimos al comienzo. Estas son treo octavo preparatoria, padre Brafford tres cuartos, que sería un toro con 75% de sangre de Brahman, 25% de sangre, Hereford, sobre aquellas vacas da un treo octavo preparatorio. ¿La cría de estos cómo sería? Las crías estas ya son, mantienen el mismo grado de sangre, treo octavo, pero ellas pasan a ser avanzadas y las nietas ya son definitivas. Ya son definitivas. Estas son vaquillas que están como primerizas o ya en el segundo o tercer año de... No, estas son vacas, digamos, son vacas que fueron las primeras crías de nuestra Hereford con la que arrancamos. Estas ya están preñadas, pero preñadas del cuarto parto, quinto parto, son vacas ya adultas, exactamente, vacas adultas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Sea la que sea, pero que se hace lenta Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas De importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4,5 Y en Mariscal Estigarriba, esquina Paseo de Fátima, Mariano Rocalonzo Así es, doctor, estas son las Bradford El producto final, digamos Ya son las avanzadas y definitivas Estamos un poco del producto al que queremos Al que apuntamos llegar alguna vez Y queremos mantener Son Bradford que no perdieron la capacidad carnicera, digamos, del origen del Hereford A su vez tienen pelo corto del Bradford La adaptación que heredan del Brahman Son buenas madres De un carácter manso Pero con buena leche Cuidan bien al ternero Realmente este es un poco el producto final al que se llega con los pasos que vimos anteriormente Tenemos una buena cantidad Fuimos, estamos un poco con los programas de hoy Que hoy en día hay en tecnología de transferencia de embriones Uno puede crecer mucho más Nosotros tenemos dentro de este lote Lo que le llamamos las donantes Que son las vacas de las cuales Nosotros traemos una mayor cantidad de embriones Implantamos en la receptora que vimos inicialmente Entonces tenemos mayor cantidad de un producto superior, digamos Entonces de las vacas que ya le falta mejorar Una característica O dos características Que ya se puede en una generación llegar a un producto Digamos, top Esas son las vacas que nosotros tratamos de masificar Y tener mayor cantidad Nosotros las vacas sí Son donantes de aquí Y el padre del producto, digamos Del embrión Es semen importado Nosotros hacemos una recorrida De repente En países vecinos Que tienen también muy buena calidad Más lo que vemos acá En la exposición En los campos Tratamos de identificar Cuáles son los toros Que creemos que van a andar bien Para nuestra zona Y son reproductivamente superiores Probamos Primero se prueba En cantidades menores Cuando ya hay un producto Digamos Seguro, entre comillas Ese producto es el que Masificamos Y tratamos de agrandar el volumen Bueno y ellas Estas vacas se pueden Se pueden hacer Lavaje de Tres por año Más o menos Donde hay un promedio De seis embriones Por lavaje Serían Dieciocho De eso tenemos Un cincuenta por ciento De preñez Que son Una vez que se implantan El cincuenta por ciento Más o menos Es lo que prende Dentro de la receptora Por llamarlo de esa manera Entonces nosotros tenemos Nueve o diez terneros Por año Por año Por vaca Sin embargo Ese es un promedio Es un buen promedio Pero que se llega fácilmente Digamos No es algo Inalcanzable Son promedios Buenos pero normales Comparando Con que esta vaca Tendría ella que parir Un ternero por año No más Podemos sacarle Nueve o diez embriones Es mucho más Rápido el crecimiento Eso es un poco Lo que ¿Durante cuántos años Se puede hacer eso? Bueno esto se puede hacer Básicamente Toda la vida De la vaca Solamente que Como se trata un poco Con algunos productos Y todo Hay veces que Engordan mucho la vaca Porque no tienen El desgaste De la preñez Y del parto Que es lo que A ellas le hacen Bajar Un poco Los niveles De grasa Y de gordura En sí Entonces cada dos años Más o menos La recomendación Es preñarla Una vez Que tengan Un parto Natural Entonces Ella Ahí es como que Se resetean Y vuelven a estar Cero horas Digamos Disfrutamos Porque lo hacemos Con pasión Y lo hacemos Es lo que más Nos gusta hacer A nivel familiar Y estoy hablando Un poco con mi hermano Que también Trabajamos Que no está aquí Pero está Ahora trabajando En otros lotes Lo disfrutamos Y lo hacemos Como un hobby Pero Porque lo decidimos De esa manera No más Pero es totalmente Rentable Acá no entra No entra Un guaraní De otro rubro Solamente Se vuelve a invertir Lo que sacamos De la venta De toro Así que lo que mantiene Esta propiedad Lo que mantiene Los trabajos De transferencia De embriones Preparación Para las exposiciones Todos los costos Pagan la venta De los toros De aquí Entonces Tenemos una combinación Linda Que aparte De Que nos gusta Es La rentabilidad Es óptima Sí Acá tenemos Un grupo De primeriza Es La El 80% Del lote Son primeriza Después tenemos Cuatro vacas Que si son Viejas Están atrasadas Nomás Por eso Están en este lote Pero es un lote Con cría Cría Están de Cinco meses Más o menos Ya próxima Al destete Digamos Son De origen Hereford Son de origen Hereford Tenemos aquí Algunas vacas Hereford Todavía El resto Son ya De producto Avanzado Y definitivo Igual De las que Vimos En el Anteriormente Estas ya Son Son primeriza Están Más o menos Con una preñada Los 18 meses Están pariendo Allá Pasados Los dos años Digamos Entre los 24 Y 30 meses Pero todos Están a campo Normalmente ¿Verdad? Acá 100% A campo Todo lo que es Vientre Nosotros Suplementamos Con algo De proteína A lo Destetado Pero son Campos Que nutricionalmente Nos aportan Mucho La mineralización Del suelo Es muy buena Entonces Nutricionalmente No solemos Tener problemas Bueno Estamos con Seferino Méndez Presidente De la Brafford En Paraguay Aquí En la zona De Teniente Montanía Un día De recorrido Con Brafford Con muchos Interesados En conocer Cómo Funciona Estamos acá En la estancia Tromocho Estamos acá Con Ignacio Y con José Lloré Estamos Visitando Establecimiento Y con la compañía De los muchachos De la Brafford Y vamos A mirar Qué están Haciendo Acá Los Lloré Ahora Eso habitué En el grupo De la Brafford Ir conociendo Establecimiento Por el Establecimiento Un poco La dinámica Cómo Trabajan Sí Aprovechando Ahora la Esportré Que estamos Todos por acá Decidimos Venir a visitar Acá Este establecimiento Donde están Haciendo Muy bien Las cosas Entonces Visitarle Y también Darle aliento A nuestro A nuestro Asociado Entonces Ni bien Podemos Estamos saliendo En los diferentes Lugares Para poder Visitarle A los socios Bueno También participan De la Expo Rodeo Trébol Sí Estamos Estamos Con nuestra Nacional Chaqueña La primera Nacional Chaqueña Que va a ser Ahora Durante la Expo Trébol Cómo Fue La Expo Roca Alonso Muy bien Muy bien Espectacular Yo creo Para toda la parte Ganadera Fue muy Muy buena Cerró muy bien La parte De feria Sobre todo Este Palabra Fue muy bien Excelente Te diría Y muy contento Con todo lo que fue La Expo ¿Alguna expectativa Para hoy? Están viniendo De diferentes lugares Del país Sí Estamos Esperando A todos los amigos Para comenzar Como un asadito Vamos a salir A recorrer Y mucha expectativa Para mirar Un poitito Acá Dentro del Establecimiento Así hemos compartido Con ustedes Esta edición Especial De Paraguay Productivo Desde la zona De Teniente Montanía A unos 50 kilómetros De Filadelfia Con un viento norte Que realmente invita A apreciar La cruda realidad De Chaco Paraguayo Hasta otra edición De Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación De Pamosa Para sus vehículos GWM Agua la Costa La naturaleza Te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba Se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Lasca Nuestra calidad Su seguridad Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piensa En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los colonos Lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo De Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre La primera óptica Del país La producción De Paraguay Productivo Viste prendas De Pro Jack Toda la exclusividad Y diseño Con toque tricolor Hecha por manos Paraguayas ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto enorme Saludarlos Para Paraguay Productivo Hoy estamos En las cercanías De Teniente Montanía A más de 50 kilómetros De Filadelfia En este establecimiento Donde hoy Se va a llevar a cabo Un día de campo De la Brafor Que es un evento En el contexto De la Expo Rodeo Trébol En esta región De influencia Aquí sobre lo que es La línea Que viene de la Bío Oceánica Originalmente La ruta Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica Vehicular Con el apoyo De Óptica Carrón De Estela Y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre La primera Óptica Del país La producción De Paraguay Productivo Viste prendas De Proyac Toda la exclusividad Y diseño Con toque tricolor Hecha por manos Paraguayas La ruta Conocida Como 180 Que va hasta Teniente Montanía Aquí La familia De Ignacio Loret Están desarrollando Tecnología De Punta En materia genética Con Brasford Hoy tenemos aquí Un día de campo Y vamos a compartirlo Con ustedes Bienvenidos al programa Paraguay Productivo Es una realización de Aventuras del Paraguay Presentado por Pamosa Para sus vehículos GWM Agua de la Costa La naturaleza Te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba Se trata Que sea Selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Lasca Nuestra calidad Su seguridad Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted Pince en comercio Exterior Elija Bueno, estamos en La zona de Teniente Montanía En el establecimiento Mucho Viejo Si se llama Con uno de los Los propietarios Ignacio Lloret Y recorriendo Este establecimiento Que se dedica Al tema Brafford También A la producción De Brafford De esta raza Ignacio Hace cuánto tiempo